DIABLO 3 Bueno, seguimos en Diablo 3. Vamos en la torre de los malditos ahora. Vamos a apoyar el segundo corazón y para hacer el segundo corazón. No, no. Nos vemos en la torre de los malditos. Claro, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Griguitas... Vamos a salir de las artes... Probé la vida aventurera, pero no me gustó. Demasiado dolor para tan poco beneficio. Fragmento de lanza de mutilación. Pero un momento... Ah mira, le puedo dar anillo a esta moneta. Buena elección. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Lo utilizaré. Algo más que amigo. No todos podemos ser guerreros. Alguien tiene que vender el equipamiento. A lo que es. Ese traje... Ilusión de film. A lo que es. Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. No. Estoy completamente de acuerdo contigo. No. Bueno, sigamos. Sí, completamente de acuerdo contigo. No. 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 No necesito más tiempo. No. 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 No es tan simple como piensas. Estás tan cerca que casi siento tu alegría en mi piel. Este caso es delicioso. Vale, ahí no puedo llegar demasiado bajo aquí. Necesito más tiempo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. No me haya ni un enemigo por el camino. Ahora es increíble. Está atacado. No se me hagan la guardia. La guardia se va a caer. Ahí va. No estoy lista. Voy a ver, matarla. Me he curado. 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 Qué malo. Me he curado. Me he curado. No puedo. No puedo. más tiempo mira guardia que criatura tan monstruosa y 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 se dice que su voz es más dulce que la miel pero sus palabras sólo significan la muerte y 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